En su regreso a la provincia de Guayes, el primer mandatario llegó hasta el recinto La Rosaura, en San Borondón, donde junto a Iván Granda, el titular del MIES y el gobernador, visitaron a la familia Ladines, ciudadanos escasos, recursos económicos y vulnerables, a quienes les llevaron ayuda, sobre todo a uno de sus integrantes que tiene discapacidad visual. Y con el Mirubi estamos estableciendo un proceso en donde vamos a generar que su casa sea refaccionada y que tenga su casa en los próximos tres meses luego de que se firme una escritura, que ojalá se dé en las próximas semanas. Aquí no se refirieron si el ciudadano tiene o no carnet de discapacidad, pero el presidente de la república habló de igualdad. Entregar kits de alimentos y ayudas técnicas a personas con discapacidad es luchar por un país de igualdad. Solo así saldremos adelante. Le agradezco al MIES, a la manuela, de esta ayuda que nosotros estamos recibiendo aquí, mi hermano, el más necesitado de las ayudas. De Guayaquil llegó hasta la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo Sur, donde la señora Yadira Quevedo tiene un asadero de pollos. Ella recibió un crédito de 30 mil dólares a 36 meses plazo, con el 5% de interés, como parte de los beneficiarios del programa Reactiva de Ecuador. Entregar créditos para salvar empleos es una prioridad. Ya son mil pequeñas y medianas empresas que se han beneficiado de estos créditos. Solo así podremos salir adelante. Lo primero que hicimos fue ponernos al día con proveedores. Terminamos de cancelar a los chicos que estábamos pendientes con todos sus pagos por estos meses que no pudimos trabajar. Estos montos son destinados para los emprendedores, o personas que tienen pequeños negocios y que han sido afectadas por la emergencia sanitaria, y que de a poco van abriendo sus puertas para dinamizar la economía del país, informó Charlie Pisa.